México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy como tuyo y que me traigan a ti. Que me encierren en la sierra, al pie de los maquillares, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar en la mañana, quiero cantar su alegría, a mi gran mexicano, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy como tuyo y que me traigan a ti, que digan que estoy como tuyo y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.